La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante jueces de control de garantías a los dragoniantes del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, Franklin Eugenio Celita Vera, Juan Manuel Mata Almanza y Ricardo Fonseca Bellaneda, por presuntas actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción judicializó a los dragoniantes del INPEC, Franklin Eugenio Celita Vera y Juan Manuel Mata Almanza, por los delitos de peculado por uso, cohecho propio y prevaricato por omisión. Los funcionarios habrían facilitado el ingreso a uno de los pabellones de la cárcel Apicota, licor y multivitamínicos. El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenciaría que uno de los procesados, el 29 de mayo de 2020, en horas de la noche, condujo un vehículo oficial hasta un patio al interior de la cárcel en el que presuntamente transportaba los productos que serían ingresados a las celdas del pabellón de los funcionarios públicos por dos internos. Por estos hechos, otro funcionario fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros. Con su actuar, los servidores habrían incumplido el manual de funciones de la institución que procura la seguridad de los establecimientos carcelarios. La Fiscalía habla con resultados.